Señor Presidente, Ingeniero Francisco Díaz, representación de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, gracias por estar con nosotros, Ingeniero, cíticos, regidores, amigos todos, gracias, gracias por asistir, gracias a todos por estar aquí en esta presentación, presentación de obra, una propuesta de obra para este ejercicio fiscal 2012. Si les gusta ponerse cómodos para empezar a ver la propuesta, la propuesta de obra para este año 2012. Muy bien, esta inversión de este año 2012, la propuesta, quiere que las vamos a presentar, vienen contemplados los programas de Facebook, vienen contemplados el programa Habitat y el programa de Focam, que van a, vamos ahorita a ir adentrándonos a cada uno de ellos, y vamos a ir planteando todas y cada una de las propuestas que se tienen proyectadas para este ejercicio 2012. Dentro del programa FISMO, que van a ir aceptando la estructura programática, que es la que nos rige, es la que nos rige cómo es, cómo tenemos que hacer la inversión de este programa. Primeramente, bueno, quisiera hacer misión de que el año pasado, que fue el primer año de la administración del doctor Humberto, se ejercieron en este programa de FISMO, que es un programa convenido, donde participa la federación, el estado y el municipio. Se ejercieron, superiores a los 42 millones de pesos, estimando al acuerdo, fueron 42 millones y 200, más adicto de los 100 mil pesos. Para este año, tuvimos un recorte de cerca del 86%, que esto equivale a, fueron 15 millones, 15 millones de pesos, que fue el recorte presupuestal que se hizo en este programa, de tal manera que para ejercerse, en este año 2012, tenemos 27 millones, 122 mil, 713 pesos. 94 mil, 248 pesos, que van a quedar desplazados de la siguiente manera. Como primera propuesta, tenemos un revestimiento en la colonia de Azón Montezuma, un revestimiento que es una inversión de 206 mil 400 pesos. Recordemos que en ejercicio anterior, se hizo una primera etapa en la colonia de Azón Montezuma, que ya se proponen en la ampliación de Azón Montezuma, es un sector hacia el sur de la ciudad. Aquí las metas, por alcanzarse en este revestimiento, son de 2 mil 400 metros cuadrados, llevando en el inicio a 600 habitantes de aquel sector. ...maneja este programa, y que es donde se van a invertir 998 mil 854 pesos, que dan por la propuesta de negociar a la salida de madera. En la colonia dologractica, sector 2 y 3, está la propuesta de construir, colonias y banderas, en un área en donde la población de ese sector, realiza sus actividades en estas condiciones. Aquí lo que se pretende hacer es poner condiciones y banderas en todo el entorno de lo que es este campo deportivo, de este sector. ¿Para qué? Para que las personas que realicen ahí sus actividades físicas, lo hagan en mejores condiciones. En este programa, poder hacer acciones de obra, lo que es infraestructura educativa. El monto asignado a este grupo es de 2 millones 281 mil 595 pesos, que quedarían desplazados de la siguiente manera. Como primera propuesta, en el Giro Santa Clara, número 2, tenemos la construcción de Barda, escuela antelsecundaria. Ahí se están planteando 94 metros lineales, con un importe de 69.186 pesos, con 23.73, lo que son puentes. Ahí tenemos una propuesta de 1.476.790 pesos, que quedaría desplazado de la siguiente manera. Como primera propuesta, tenemos un puente vehicular para lo que es la colonia Vamos-Tamaulipas, un puente vehicular con una inversión de 1.231.423 pesos. Este puente vehicular no solamente va a beneficiar a los cobradores de la colonia Vamos-Tamaulipas, sino que también está ahí en la daña la norma de CER. Tenemos una propuesta de 945 mil pesos. ¿Qué es esto? Bueno, son paquetes para mejorar la vivienda. No son paquetes de no, paquetes de lámina, paquetes a mejorar la vivienda. Aquí, esto es tanto en la cabecera municipal como en zona urbana. Nos centramos en lo que es red de regal. La propuesta aquí en este rumbo es de 2.268.311 pesos con 3 centavos, que cada vez los harán de la siguiente manera. Como primera propuesta y en una primera etapa, tenemos lo que es la introducción de redes de remaje a la colonia Unidad y Progreso. Esto es sobre el camino de Sinaven, Aguas de Quillo. Es una colonia, un sector que no cuenta con este servicio. Lo que es red de agua potable. La inversión propuesta en este rumbo, estamos hablando de 1.486.427 pesos con 85 centavos, quedando desglosado de la siguiente manera. Como primera propuesta tenemos en la colonia Unidad y Aguas número 2, una inversión de 656.866 pesos con 94 centavos. Se están destinando 700.000 pesos. Esto es para todas aquellas escuelas que están dentro del programa de escuelas de calidad y que participan dentro de ese programa. El municipio está destinando 700.000 pesos para el recurso, para hacer mejoramiento en escuelas que están dentro de las escuelas de calidad. Tenemos lo que es un programa que en el primer año de administración que interesa el doctor Humberto no se ejerció. ¿No se ejerció por qué? Porque estos buenos son el resultado de gestiones donde el presidente ha estado botando puertas, donde ha estado buscando crear un beneficio más para los habitantes de Mante. Son las pavimentaciones. Aquí tenemos una inversión de 8.303.073 pesos con 65 centavos y quedaría desglosada de la siguiente manera. Como una primera propuesta, si vimos lo que es rebaje y red de agua potable, nos vamos a encontrar en las mismas direcciones que vimos en esos rumos, nos lo vamos a encontrar aquí en pavimentación. ¿Por qué? Pues bueno, aquí, como se vino trabajando desde el primer año, la idea es que las pavimentaciones empezaron desde abajo, en donde ya una vez que nos volvemos a pavimentar, es porque ya tenemos la factibilidad de ahora de tomar. Meslas.